Bueno, pues oye, sale un señor tan acreditado como el Nobel de Medicina del año 2008, el profesor Luc Montagné. Luc Montagné, que combatió el SIDA. Y Luc Montagné es que, miren ustedes, de virus sí sabe, y es que descubrió el del SIDA, el del VIH, sí. Y este hombre que es libre, que es europeo y que es un científico, graba una entrevista, por su propia voluntad, en la que cuenta cosas que luego las vamos a comentar, pero en principio escúchenle traducido al español para que no tengan que hacer ningún esfuerzo, que tiene tela. Este coronavirus ha sido descodificado bastante rápido con respecto a otros, como el del VIH, que le ha valido su premio Nobel de Medicina. Y según usted, esta descodificación es incompleta. La especialidad de laboratorio implicado de Wuhan es el estudio de los coronavirus desde hace mucho tiempo, desde el inicio, de los años 2000. Por tanto, son unos expertos en las cepas del coronavirus. Ello me ha llevado a estudiar muy de cerca la descripción del genoma, es decir, la secuencia del ácido nucleico, que es un ARN de este virus. Esto es el inicio de un análisis llevado a cabo no únicamente por mí, sino también y sobre todo por mi colega, el matemático, el profesor Jean-Claude Pérez, que continúa desarrollando lo que llamamos la biomatemática, es decir, la aplicación de las matemáticas en la biología, y que ha indagado en los detalles de la secuencia. No hemos sido los primeros, puesto que un grupo de investigadores indios ya lo intentaron publicar, demostrando que el genoma completo de este virus, este nuevo coronavirus, tiene secuencias, oh, sorpresa, del virus del SIDA. Este grupo indio lo publicó, y fue obligado a retractarse por las grandes presiones existentes para que la verdad no saliese a la luz, aunque la verdad científica siempre acaba por desvelarse. ¿No podría tratarse de una mutación natural en un enfermo previamente infectado del SIDA? No, porque para insertar una secuencia del VIH en el genoma, hacen falta herramientas moleculares. No lo va a hacer el paciente, sino el hombre del laboratorio. Ahora es más fácil que antes. ¿Descartada esa hipótesis natural, se trataría de una manipulación deliberada? La hipótesis sería que este virus sale de un laboratorio de Wuhan, un laboratorio de alta seguridad. Este virus se escapó probablemente de sus promotores, y la teoría del mercado de pescado de Wuhan no es posible. Hay muy pocas posibilidades de que se trate de un virus de murciélago, aunque al principio trabajaron sobre este, y ese es el virus que han modificado. Entonces, ¿la intención era fabricar un arma biológica, un virus agresivo, o por el contrario, buscar una vacuna para el SIDA? No, la hipótesis más sensata es pensar que buscaban una vacuna para el VIH, y han utilizado un coronavirus que, en principio, podría atenuar y no provocar enfermedad como vector de los antígenos, de partes de moléculas que podían servir de vacuna. No, no hemos sido los primeros.